literalmente cualquier mujer a partir de septiembre hasta abril septiembre frío es lo típico o sea, ahora soy yo pero es muy típico de de sí, sí, es rollo agosto no, yo duermo con manta que si no tengo frío agosto 40 grados en Mallorca voy a dormir con manta que es que por la noche yo por favor